y hey muy buenos amigos como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal y en el día de hoy nos encontramos de regreso a roblox y chicos bueno estoy en este mapa que no es nuevo aunque para mí a veces lo parece en la primera partida que voy a traer jugando estoy intentando concentrarme y hablar de otra cosa siempre reviento gente a través del book del cristal pero bueno esas cosas pasan madre 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 qué buenas estas armas dios mío pero que triple con doble colateral madre mía la rpk de la que es una bestia de arma y me mata estoy feliz por la pala pero bueno chicos lo que comentarles disculpen que la semana pasada no tuvieron vídeo porque es que estuve a ver con este tipo sí perdón me confundo la semana pasada tuve demasiados problemas entre con la conexión la universidad estuvo cerrada así que no pude no pude ir a grabar subir el vídeo este tuve exámenes y todo eso así que bueno hice lo que pudo pero nada ya volveremos ya con esta semanita intentaré otra vez el mismo tipo en serio intentaré subir más vídeos para que no tengan problemas vamos a cambiar un poquito de arma vamos a irnos con johnny vamos a intentarlo vamos a probar si buscando un poquito el arma el arma que toca a ver si como es como no conozco el mapa muy bien pues quiero buscar un arma que balance lo que es la batalla corta y media distancia ves pues son muchas casas hay enemigos por las áreas por los pasillos mira uno muerto todavía no me sé bien los spawners ni nada de eso así que estoy todavía intentando aprenderme un poquito el cómo funciona todo bien 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 tu enemigo desde el punto está en una mala posición porque el punto está como debajo de la casa del árbol entonces un poco extraño este me va a matar lo sabía no sabía que me iba a matar no sé ni por qué lo dije sabía que me iba a asesinar pero bueno a ver vamos a salir con este señor que para campeando el spam ven entonces como que todavía no entiendo muy bien cómo funciona el mapa pero bueno les prometo que jugar un poquito más para ver si dónde vas dónde vas que te escucho desde ahorita disparando a ver a ver muerto adentro adentro enemigos adentro muerto bueno una triple kill sí señor sí señor la matanza es importante sí señor la matanza es importante sí señor a ver a alguien me está disparando hombre si te digo la verdad no debiste haber matado yo te debí haber matado pero tú no me tú no me diste el mando a mí y cuando vamos a ver si podemos capturar el punto bueno hay demasiada gente en el punto campeando por las ventanas lo veo lo veo lo veo lo veo lo veo las ventanas y sin verlo ahí es que son demasiado mira mira hay un el piso que quedando con la grosa la grasa esa arma no la he probado todavía a ver si la tengo por casualidad pero cuando la desbloque la voy a puede porque la para poder jugar con ellos ratito a ver qué tal si me da vamos a vamos a 90 vamos a irnos con esta y ya ya que sea lo cuatro no así mirando para abajo así que tengo un poquito más de suerte ahora y podemos jugar un poquito mejor granadita por aquí sí señor la gente por allá vamos a tirar todas las granadas que podamos para esa zona a ver si cogemos a alguien de los de madre mía me mato con mi propia granada mira mira hombre si te digo la verdad no me estabas apuntando pero bueno vamos a cambiar esto porque ya sé que esto no va a funcionar me quedo con la honey que yo creo que es la arma que mejor puedo usar porque esto es cortas media distancia yo creo que es lo mejor que puedo tener ahora mismo para este mapa por lo menos no buena buena la doble me gusta mucho la honey la honey es muy buena esta es la zona que debe capturar entonces los enemigos campeón esta casa y en el segundo piso también principalmente de hecho escucho gente caminando por ahí no soy yo mira 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 muerto otro más y lo escuché y sabía que venía subiendo las escaleras y digo voy a matar a este me viro y fallé las primeras dos balas pero lo pude haber matado a ver vamos a tirar granadita por aquí granadita por allá a ver a ver a ver a ver a ver por aquí no hay nadie en la piscina será un buen sitio para campear no hay nadie en la piscina se desgraciado con la remington bueno eso no es una mala idea la remington no es una mala idea si te digo la verdad porque la verdad es que la remin vamos a vamos a jugar un ratito a ver si probando un poco armas viendo qué tal viendo cuál arma es mejor para este mapa por favor me gustaría que me dijeran en los comentarios que armas ustedes usan para este mapa por cierto ni me sé el nombre de este mapa buena 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 hola como me mató este señor no sé qué pasa algo pasa a ver a ver a ver a ver vamos a ver si podemos darle un surprise más poca a alguien con la escopeta a sacar una foto como yo le digo que hay una ventana buena bonito para ti a ver si hay alguien más por aquí las escopetas de mi favorita y más con el que tengo el choker o la cosa esa que hace que pueda disparar a más distancia y es mortal otra vez está infeliz con la escopeta pero qué amor con la escopeta y con silenciadores una escopeta con silenciadores dios mío pero qué pecado estamos perdiendo pero por un palizón una paliza pero importa no está el señor no marcarlo bueno bueno ahí está hombre yo le di en mi cámara en mi cámara yo le di no digas que no porque yo te di pero bueno como tú digas señor sí señor al vierte de la escopeta y vamos para allá guau 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 que está pasando no me digas un hacker en serio guau 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 blue mira todos los kilos que se hizo 46 kill guau guau un puto hacker es la primera vez que me toco una partida con un hacker nunca e visto un hacker de juegos ya lo he visto con otros cheetos pero un hacker así con el bf 50 se mató 46 de un segundo why estoy todavía yo solamente estoy corriendo por ahí por el mapa intentando descifrar qué pasó un hacker si verdad es lo que dice la gente sin un hacker madre mía pero qué locura no sé lo lindo es que tiene la bf 50 y está repartiendo el problema es que se va a ir la gente de la partida o por lo menos yo estoy jugando en contra de alguien así yo me salgo de la partida directamente porque no vale la pena pero madre mía yo no quiero que se vacíe la partida porque después podemos ganar pero no es lo mismo definitivamente y tú no te vas a morir no gracias a dios tuve que vaciarte las dos cargadores de todas armas pueden matarlo madre mía de verdad en serio a ver por acá madre mía llueve en granada este mapa es un desastre de verla tú a dónde va y tú señor para dónde va una asistencia otra vez guata no meta el sitio como que nos defiende y luego tira como una bomba y mato todo el mundo con un hecho de la bf 50 yo no sé ni qué está pasando pero qué maldito hacker en serio ganamos con el culpa de hacker o no sé cómo lo hace pero madre mía en serio me coge gol me coge con la granada en la mano en serio eso es imposible o sea que voy a hacer que voy a hacer bueno lo bueno es que está en mi equipo a ver capturamos puntito nos dejamos de cosas está en mi equipo lo cual pues me sabe mal porque no me gusta ganar por culpa de un hacker pero yo no creo que ganamos porque estamos muy atrás probablemente se desconecte ahora cuando se dé cuenta que ya no puede ganar pero es que la gente en verdad yo no entiendo que le quiere que le ven de gracioso a los hacks en los juegos como que la idea es que sea complicado no para que si quiero hacer algo fácil para eso voy a jugar otra cosa que se llama el iphone y otra cosa y ese señor ahí me encanta que ahora puedo seguir jugando ya tengo como cuando no te vienes no te vienes no te vienes ahí está muerto perfecto no 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 y lo maté a un cuchillo así no lo mató en serio se me guste en serio para allá vamos a escribir en el chat para votar a ese señor allá lo están escribiendo perfecto a ver ese es el bot no 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 porque no puedo darle para atrás al chat hola ahí ahí bueno 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 muerto buena la doble sí señor sí señor alguien más en la casa la gente le gusta como campear esta zona no hay uno allá arriba lo vi madre mía mira cómo están allá arriba hay tres allá arriba una granada bien puestecita y adentro puede ser la clave posar y con ello porque está lleno de gente a ver por aquí ya está el punto de altura de otra vez es que la gente vive arriba de la base así que no puedo hacer nada vamos perdiendo por una paliza prácticamente al menos el hacker parece que se acalmó un poquito por ahora al menos parece hay alguien aquí lo escucho caminando hay alguien el tipo tirado en el piso pero que asco dios mío que asco tirados en el piso todos ahí cambiando el punto mira este otro en el piso quien le dispara a un señor ahí ni lo había visto solo disparé porque bien porque vi sangre y ésta pero cada aquí vale la pena no a ver por aquí hay uno por aquí bueno hay cuchillazo por la espalda bien bien rico no te mueres en serio asistencia que cuenta como muerte vamos a tirar un par de granaditas por aquí a ver si los coge la curva a ver a ver a ver le di a alguien si le di a alguien pero no lo matean ah y mate a alguien perfecto muy bueno 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 hay que limpiar esta casa vamos a ver si puedo limpiar la casa completa porque si limpio la casa podemos capturar el punto mira donde está mira donde está no había visto este en el piso había visto uno maldito detrás del árbol otra vez el tipo ese que asqueroso en el piso tirado y con la scar pw nos revienta todos de dos tiros así que mira lo mero es que se suben a la casa no entiendo qué hacer no sé qué hacer debería tirar una granada de arriba pero vamos a matar al de abajo otra vez no 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 el hacker otra vez ve nos meten en un sitio seguro parece como en el spawn y mata a todo el mundo y luego vira y nos devuelve el mapa es como que guata el maldito hacker es en serio qué asco qué asco me da de verdad qué asquito la buena con la granada sí señor la doble colateral con granada eso sí que me gusta ni me he fijado en cuantos que llevo de voto yo tanto en serio cuánto a ver en serio me mata con las manívales hijo de la madre a ver por aquí venga 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 granadita por aquí vamos 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 se va a acabar la partida así que en serio que mierda pero bueno chicos espero que les haya gustado ya saben que si les gustó les pueden dar like comentar de suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós